Si es primera vez que estás por aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vas a ayudar muchísimo a que día con día podamos crear más contenido. Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Yo soy víctima de tortura a raíz del 12 de julio del 2018 que me capturaron. Fui torturado en el chipote, chipote viejo, sí. Me arrancaron mis uñas, me fregaron el tabique en mi nariz, me lesionaron una costilla. Tengo tres traumas en lo que es la columna vertebral. Víctima de violación. Eso por lo general no lo digo, pero sí víctima de violación. Y... Tras que fui por ocho días en el chipote, fui traslado al sistema penitenciario, donde también se me violaron mis derechos. Nos hacían desnudarnos delante de los reos comunes. Estábamos en máxima seguridad, en aislamiento, en la galería 161, 162. Nos hacían... Cada vez que salíamos a tomar el sol nos violaban el derecho que nos desnudaban, como queramos, trofeo para los reos comunes. Nos teníamos derecho a la salud. Cada vez que pedíamos un médico, el médico se aparecía a las dos horas y siempre decía que no teníamos nada. Yo era el único paramédico en la galería. Me encargaba, con lo poco de medicamento que teníamos, darle asistencia a los demás compañeros. Demando justicia, tanto... Demando justicia y libertad para los compañeros que aún están presos. Para las y los presos políticos. Donde en estos momentos, un grupo de exiliados se encuentran acá realizando este plantón por la liberación de los presos políticos. Pero también el día de hoy, por el juicio, por esa farsa judicial que se está llevando a cabo en el Nuevo Chicote. Donde en estos momentos, siete opositores de Daniel Ortega y Rosario Murillo están siendo enjuiciados por un juez orteguista. Estamos hablando de Arturo Cruz, José Adán Aguerri, Juan Sebastián Chamorro. Está también José Palé, Doña Violeta Granera, Tamara Dávila. Son las personas que en estos momentos están siendo enjuiciadas dentro de las celtas del chipote. En estos momentos, por el delito de menoscabo a la integridad nacional. Es lo que se refiere en estos momentos. Y es por eso que el día de hoy, estas personas han venido a protestar acá, en este paseo peatonal, frente a la Plaza de la Cultura. Acá en San José, Costa Rica. Hace unos días, porque se le negó la atención que requería, porque se le negó un trato digno, a pesar de ser un héroe de la patria, a pesar de haber arriesgado su vida en múltiples ocasiones para liberar a presos y presas políticas. Tenemos también aquí a Alexa, Alexa del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Estamos en estos momentos en la revista informativa. Bueno, Alexa, un poco la demanda de ustedes el día de hoy. Sí, nosotros estamos denunciando la arbitrariedad de los juicios a los que están siendo sometidos nuestros hermanos de lucha que fueron encarcelados y secuestrados por el régimen de Ortega. También estamos exigiendo su libertad y asimismo que sean atendidos, que se les pueda permitir el ingreso a Cruz Roja Internacional para poder constatar la situación de salud física y psicológica en la que estas personas se encuentran para evitar cualquier otra muerte, tomando en cuenta que tenemos enfermos valetudinarios y personas de la tercera edad que están secuestradas. Muchas gracias, Alexa Zamora. Este es el llamado que hacen este grupo de exiliados, que desde días atrás también han realizado diferentes plantones, por ejemplo, en la Embajada de Nicaragua, acá en San José, Costa Rica, en la Plaza de la Democracia, que es un punto emblemático ya de los nicaragüenses. Bueno, esto es el ambiente que se vive en estos momentos siempre acá en la Plaza de la Cultura y es lo que quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Así que trasladamos nuestra señal a los estudios de Nicaragua actual. En esta farsa, el régimen, desde antes del juicio, en un pronunciamiento, el Ministerio Público ya les había declarado culpables, ya había prácticamente dictado la sentencia en contra de ellos, no tuvieron ningún chance de defenderse y por eso exigimos libertad, porque ninguno de los juicios es legal, porque este régimen es ilegal e ilegítimo y porque ellos y ellas merecen libertad. Hoy los juicios, las declaraciones que han hecho hoy los jueces orteguistas, nosotros declaramos eso nulo, nosotros estamos en contra de estos juicios que acaban de hacer a nuestros presos y presas políticas el día de hoy, estamos condenando porque es una violación a los derechos humanos que ellos tienen el día, los que ellos han tenido. La dictadura está haciendo, está cortando nuestra libertad y hoy ha declarado culpable a estos presos y presas políticas, a estos líderes de Nicaragua, luchadores en defensa de la libertad por nuestra patria. Por todo por mi calidad de abogado, no puedo quedarme callado, no puedo dejar de levantar la voz ante cuántas injusticias, cuántas arbitrariedades y cuántas violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la libertad de nuestros hermanos, que deben estar libres. Estas son una farsa, realmente es una burla de un sistema judicial cooptado y completamente sometido que está practicando sicariato político contra el liderazgo independiente y azul y blanco de Nicaragua. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! ¡Gracias!